hola qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hicimos la hecha esta llave multipunto aquí podemos ver el molde y vamos a identificar la que es cortadora y la que es guía para poder poner bien nuestra llave para no ir a dañar la llave original siempre tener muy en cuenta esto y ubicar bien las pestañas estos dados en ocasiones son delicados de esta máquina ya que al ser muy precisos en ocasiones la presión hace que la llave se salga pero bueno aquí ya tenemos nuestra cortadora que es de 95 grados y vamos a ir palpando poco a poco cada cada orificio esta llave tiene unas claves demasiado profundas entonces procurar que al bajar la máquina está bien calibrada pero no traspasar la llave entonces hay que sólo asentarla y no hacerle demasiada fuerza debido a que puede pasar la llave y en la parte final hay que tener cuidado para no ir a sacar la llave de la marca que tiene no hacerle demasiada presión aquí podemos ver unos pequeños puntos que muestra que de esta clave muestra que ya estaba a punto de pasar la fresadora esta otra es una copia que se había hecho anteriormente y aquí tenemos que la habíamos pasado por hacerle demasiada presión y esta es la llave que nos trajeron ya vemos que también tiene unos orificios pero no debe de ser así entonces hay que asentarlas pero no traspasar la llave igual de igual forma estas las llaves siempre traen un poco de tolerancia entonces para que lo tengan en cuenta espero que sea de utilidad no olvides suscribirte al canal si no te has suscrito regalanos tu like y nos vemos en un próximo vídeo